Regalos, regalos y regalos. ¿A quién no le gustan los regalos? Y más aún si hablamos acerca del mundo Pokémon, más concretamente adentrándonos en la temática del vídeo de hoy. Ya que el otro día en una larga tarde de verano, junto al bueno de Rowlet tomando el solecito a la playa, me dio por investigar cuáles eran los Pokémon más extraños que nos habían regalado en los diversos juegos de esta saga. Y para mi sorpresa he encontrado 5 Pokémon realmente buenos e interesantes, sumado a 5 que realmente me ha sorprendido que los cuenten como regalo. Ya sabéis, lo importante es el detalle, típica frase que se hace tras regalar un regalo de mierda. Es por todo esto que hoy vamos a conocer cuáles son los 5 mejores y los 5 peores regalos que se han hecho en la saga Pokémon. Para matizar el hecho de Pokémon regalado no me refiero a que sea más fuerte o peor que el resto, simplemente que tenga algún tipo de sentido, que no desequilibre, y que dentro de lo que cabe podemos poner el ejemplo de Riolu como primer integrante de un muy buen regalo Pokémon en su generación. Y es que estaremos todos de acuerdo que tanto Riolu como su emblemática evolución Lucario son dos Pokémon realmente queridos y únicos, ya que aparte de ser un Pokémon adelantado por el anime, antes de la existencia de la cuarta generación, Lucario ya era un ser realmente popular. Gente lo aclamaba y aplaudía desde casa. Y para muchos de vosotros fue el comienzo de vuestra vida furra. Centrándonos en el tema que nos concierne, en esta cuarta generación, tanto a Riolu como a Lucario solo se le puede obtener de dos maneras diferentes. Eclosionando el huevo que nos regalaría Kinoa, que tras ayudarle a realizar su evento en las Islas Hierro, nos confiaría una cría de su Pokémon característico, siendo estos factores para mí realmente especiales. Y que, al igual, también se puede conseguir siendo transferido de Pokémon Rangers Sombras de Almia. Pero que como en mi infancia no he tenido nunca ni un euro, me voy a centrar para catalogar de un muy buen regalo Pokémon, por el mero hecho de pasarte la historia en Diamante, Perla y Platino, con esta metodología tan curiosa, dotándonos de un Pokémon con una combinación de tipos, apariencia y estadísticas que podría aportar muchísimo a nuestro equipo Pokémon. Pero ya que hemos conocido al primer buen regalo en esta saga, toca hablar de los malos. Y es por lo que vamos a teletransportarnos también a mi parte nostálgica. Joén. Ya sabéis que he hablado largo y tendido de las horas infames que he echado a Pokémon Esmeralda. Estoy seguro que entre todos nosotros hemos hecho más horas jugando a este juego de las que le hemos dedicado estudios o a otras cosas importantes. Pero si bien es cierto que hay una cosa que siempre me ha decepcionado enormemente, y creo que puede ser una opinión impopular. Si bien en las primeras generaciones la obtención del huevo característico como Togepi era una cosa que me hacía mucha ilusión. Aún recuerdo la aparición de Wynout de este huevo que nos daban los viejitos tan cariñosos y maravillosos que había en la bacalda. Tras hablar con ellos obtendríamos este huevo de Wynout. Pokémon que si bien es curioso, no sería más que una mera excusa de darnos a la cría de Woufet. Pokémon que no era tan extraño. Y que no sé si vosotros sois los típicos que llevaréis a Woufet en vuestro equipo Pokémon en Joén. Pero es que curiosamente esta generación tiene un montón de Pokémon carismáticos, superpoderosos y molones y yo lo siento mucho. Pero al igual que escuchaba Linkin Park y Green Day, iba a llevar un Absol en mi equipo antes que a la cría adorable de Wynout, siendo, en mi opinión, un regalo de mierda, señores ancianos. Tras sincerarme enormemente con las cosas negativas, volvamos a los buenos regalos. En mi opinión, siendo los fósiles Pokémon, como agrupamiento, como familia de Pokémon de regalo, un auténtico presente en condiciones. Sí, sí, presente. Habéis flipado, ¿no? ¿Cómo juego con el lenguaje? Bueno, es que esto es de leer libros o... O bueno, sí, es el ataque de Delivir, ¿no? Mierda. Si bien hay que dotarle de algo de importancia característica a estos regalos, ya que en algunas generaciones es cierto que si te regalan un Archeops, ya sea con su habilidad flaqueza y algunas características, pues bueno, es cierto que quizás no es el mejor regalo del mundo. Pero que desde primera generación, el mero hecho de obtener un fósil y poder convertirlo en Aerodactyl, siendo una criatura realmente poderosa y que podría aportar un montón a tu juego, ha ido variando con el paso de las generaciones. Aprovechándoos para contar como anécdota la incorporación del Lilip en mi equipo de una manera totalmente aleatoria, sin conocer cuál de los dos era el verdadero fósil. Os reconozco que ya había visto a Norici y a Armaldo, y parecían bastante molones, pero cuando descubrí la pedazo de bestia que era Craddily, recuerdo la ilusión que me hizo tenerlo en el equipo gran parte de la aventura, y como digo, siendo para mí un grandísimo regalo la incorporación de estos fósiles, los cuales en paz descansen, porque con el paso de las generaciones, llegando a estas últimas, parece que se han marchado para siempre. Y es de este modo que tenemos que volver a los regalos negativos, terminando de destrozar a la región de Hoenn. Sí, sí, parece que en vez de amar, odio realmente en mi interior un poco a esta región. Pero lejos de la realidad, ya sabéis mi grandísimo problema con Cashform. Este Pokémon es uno de los peores regalos que me han hecho en la vida. Mi grandísimo problema con esta especie de Pokémon es que me encanta su evento. Te colocan en Hoenn, donde los dos Pokémon legendarios están peleando por ver quién es Team Frío y quién es Team Calor. Los fans de las lluvias y de los días soleados, se congregarían también en las tormentas de arena de los desiertos. Y el granizo a falta de ser implementado en esta región de Hoenn, también afectaría a las diversas formas de Cashform, un Pokémon realmente peculiar e único. Pero como bien digo, mis dos problemas con esta criatura, son que yo creo que podría haberse adaptado a otros climas, pasando sus generaciones, incluso obteniendo una forma evolutiva o variante, o al menos siendo medianamente útil en combate. Y la segunda pega, y no tiene nada que ver con esto, es que aún sigo intentando descifrar qué es lo que compone a Cashform. ¿Es un buen culo o dos enormes pechos meteorológicos? Déjenme rápidamente abajo en los comentarios que parezca otra cosa, ¿Team culo o Team pechos? Solo los que han visto el vídeo sabrán el contexto. Pasando de esta manera a uno de los mejores regalos en cuanto a Pokémon en esta maravillosa saga, el cual realmente me hace bastante ilusión, y cuidado, que no salimos de Hoenn. ¡Pepero, Carlenguis, parece que solo has jugado a Pokémon e Esmeralda! No, de hecho también jugué Rubí y Zafiro y Pokémon Esmeralda 2, el cual era exclusivo de Fuenlabrada, pero bueno, da igual. Veldum es un Pokémon que realmente a muchos de nosotros nos ha encantado, pero realmente, y no me acordaba, su único método de obtención en esta generación es gracias a Máximo. O sea, vamos a ver. Que te llegue el Husbando definitivo, líder de la liga Pokémon, y siendo uno de los personajes más emblemáticos del tipo acero, para darte una especie insólita de este Pokémon, que no se obtendría en ningún otro lugar. Por si era poco, en los propios remakes de Hoenn, este Pokémon sería Varicolor o Shiny, siendo, de este modo en mi opinión, un regalo con bastante peso, y que salvando las distancias con que te regalen un Garthorn o un Wynout, dos personajes en EPC, el Veldum de Máximo, realmente sería uno de los mejores regalos en toda la saga. Y pasando con los regalos negativos, nos pondríamos bastante serios en este asunto, porque tendríamos que ir a la región de Kalos, en X e Y, para obtener uno de los peores regalos que hemos podido ver en mucho tiempo. Y aquí lo mismo, solo unos pocos estaréis de acuerdo conmigo, pero el regalo de los iniciales de Kanto, Charmander, Bulbasaur y Squirtle, es uno de los motivos por los cuales X e Y recibió tantísimas críticas. Y me explico. Uno de los puntos diferenciales que he tenido en esta aventura, en comparación a las otras, ha sido el mero hecho de encariñarme con mi Pokémon inicial. Y que si eso no funcionaba, como me ha pasado en alguna generación puntual, siempre podría utilizar un muy buen Pokémon de las rutas, con el cual me encariñase, para acabar siendo el campeón de la liga Pokémon junto a él. Pero es que en esta propia generación tienes dos Pokémon iniciales. Todo esto con la excusa de que, claro, la implementación de las formas mega evolutivas, eran algo que quería que vivieses en tus propias carnes. ¿Para qué vamos a darle mega evoluciones a los iniciales de esta propia? ¿Propia generación, no? Por cierto, ya os apuesto yo que en Leyendas Z vamos a tener mega evolución de los iniciales de Kalos. Aquí lo visteis primero. Es por lo que tener cualquiera de los iniciales de la región de Kanto, sumándose al inicial que ya escogiste al comienzo de tu aventura, sería una manera muy fácil de descolocar y desequilibrar la dificultad del propio juego. Podría equiparar este regalo como algo que realmente no necesitas o que incluso ya tenías. Porque estoy seguro que a todos nos haría ilusión que nos regalasen una camiseta de Folagor Calvo. Pero si te regalan dos, realmente este regalo no sería tan especial. Pasando de esta manera a lo que es prácticamente el podio de los mejores regalos en Pokémon. Hablando explícitamente de dos Pokémon singulares, Mew y Girachi. Si bien es cierto que he querido excluir a algunos Pokémon como Latios y Latias, creo que todos los fanáticos nostálgicos que hemos vivido desde las primeras generaciones, viendo cómo pasaba el tiempo y Mew y Girachi concretamente eran Pokémon realmente exclusivos y difíciles de obtener, quería rescatar algo bueno la existencia de Pokémon diamante y brillante y perla reluciente. Ya que curiosamente estos dos Pokémon se podrían obtener si en tu propia consola tenías datos guardados de Let's Go Pikachu, Eevee o Espada y Escudo respectivamente. Por lo que si bien es cierto que empezar esta partida con un Mew y un Girachi, pues bueno, sería bastante gracioso, creo que hablo por los fans auténticamente nostálgicos, con que esto te acariciaría ligeramente ese corazón nostálgico en tu infancia, y como fue mi caso, obtener a Mew y a Girachi y guardarlos en el PC para no utilizarlos jamás. Así es como se colecciona a los Pokémon legendarios o singulares. Llegando de esta manera al último puesto del vídeo, donde alguno de vosotros dirá, Carlengues, ¿qué negativo eres, tío? ¿Has dejado el último puesto de este vídeo de regalos como uno malo? Y no, tranquilos, mis traumas de malos regalos en cumpleaños no han hecho tal efecto, aunque podrían. Este último puesto es realmente curioso porque me parece una mierda de regalo y al mismo tiempo el mejor que te pudo hacer Pokémon. Y me explico. Como bien sabéis, en los últimos años se ha popularizado muchísimo los retos en el mundo Pokémon. Speedruns, Nuzlocke... ¿Es capaz Rowlet de pasarse Sol y Luna él solo? Respuesta, lo he intentado 6 veces y no, no puedo. Teniendo que hablar sobre Tentacool, el cual literalmente es entregado por un chico en el centro Pokémon de Ciudad Orquídea, teniendo en cuenta un factor muy pero que muy peculiar, ya que este NPC te regalaría tantos Tentacool como tú quisieses, siempre y cuando fuese tu único Pokémon tanto en el equipo como PC. Algo bastante remoto y, como digo, un regalo de mierda. Pero que como me ha pasado en mi propia vida, hay regalos que hasta que no pase el tiempo suficiente para aprender a valorarlos, no pasan de ser un regalo bastante malo a algo que podría salvarte la vida. Ya que esto ha sido implementado, como digo, a causa de todos estos retos, Nudlocks o incluso por si un día se te va la cabeza y decides eliminar a todos y cada uno de los Pokémon de tu equipo, para evitar a toda costa que te quedes obstaculizado, atascado y varado en tu travesía o aventura en este maravilloso mundo Pokémon. Y es con todo esto que me gustaría haceros la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el Pokémon que os hayan regalado tanto en el juego como evento o cualquier manera que más ilusión os haya hecho? Os agradecería también enormemente que dejéis un buen like a este vídeo y compartáis vuestras anécdotas y pensamientos aquí abajo en los comentarios. Además que tienes ahora mismo en pantalla otros cuantos vídeos que estoy seguro que te van a encantar relativos al maravilloso mundo Pokémon.